Un homenaje a nuestro hermoso país, nuestra querida Venezuela Tierra de poetas que te canta noche y día y te hace el donar contenta, la preciosa gaita mía Y si estoy en otras tierras y a ti no te vuelvo a ver, la China y el Catatumbo me guiarán hasta volver Que linda el piso le entera, tierra donde yo nací, sigue hacia adelante así, y que viva Venezuela Tierra llena de ilusión, donde brota la alegría, así está tierra mía, donde la gaita es canción Donde siempre hay un amigo, donde te ayuda cualquiera, donde de cualquier manera te darán pano y abrigo Y si estoy en otras tierras y a ti no te vuelvo a ver, la China y el Catatumbo me guiarán hasta volver Que linda el piso le entera, tierra donde yo nací, sigue hacia adelante así, y que viva Venezuela Es la tierra del amor que se despierta en la noche, la que te brinda un derroche de tranquilidad y cantor La tierra del amor que se despierta en la noche, la tierra donde yo nací, sigue hacia adelante así, y que viva Venezuela Y si estoy en otras tierras y a ti no te vuelvo a ver, la China y el Catatumbo me guiarán hasta volver Que linda el piso le entera, tierra donde yo nací, sigue hacia adelante así, y que viva Venezuela Bienvenidas Yanloré, gracias mi hermano